Buenos días, compañeros, bienvenidos a la décimo sexta Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Hoy, miércoles quince de julio del dos mil veinte, siendo las diez con diecinueve minutos. Le pido a nuestra compañera regidora que nos dé el orden del día, por favor. Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Voy a hacer el pase de lista. Bueno, entonces, pues ya como les había comentado, sean bienvenidos a esta comisión y seguimos con el orden del día. Continuando con el orden del día, el punto número uno es registro de asistencia, punto número dos, aprobación de la orden del día, punto número tres, bienvenida de los asistentes, punto número cuatro, informe sobre los caminos rurales rehabilitados en el presente año, punto número cinco, puntos varios y punto número seis, clausura. Quienes estén de acuerdo en aprobar la orden del día, que lo manifieste, por favor, levantando su mano. Aprobado. Entonces, agotados el punto número uno y dos y tres, que ya fue la bienvenida por parte de nuestro presidente de la comisión, el regidor Víctor, nos pasamos al punto número cuatro, que es el informe sobre los caminos. Gracias, pues bien, retomando el tema, se había solicitado a la Jefatura de Desarrollo Rural información sobre los caminos rehabilitados a partir del 20 de enero de este año, 2020. Entonces, nos hace llegar un oficio donde prácticamente nos da toda la información desde que llegó la maquinaria de a toda máquina aquí al municipio, obviamente con el apoyo que habíamos manejado para los fletes de los camiones, etcétera, etcétera. Y, pues, a la vista, pues les paso el dato nada más así. En la delegación de Pegueros, se dice que se repararon 13 kilómetros, 250 nada más, en todo el tiempo que estuvo la maquinaria ahí. En San José de Gracia fueron totales, a ver si tiene el dato, no los tenemos totales, pero son pocos. De hecho, está hasta, bueno, es que me dice metros reparados, entonces no me dice si son lineales, si son cuadrados o no tengo el dato, más bien serían, entonces son 10 mil 193, obviamente van a ser metros lineales, porque si son cuadrados, pues sería muy poco. Y dices que en Pegueros… En Pegueros fueron 13 mil 250, es la Pegueros, Terrero, Mirandillas, si ubico el terreno, las coordenadas tienen un error de dedo ahí, yo se lo revisé. ¿Fueron lineales en Pegueros? Sí, es desde saliendo de Pegueros y llega hasta Mirandillas. ¿Son lineales? Sí, son lineales, obviamente. Y bueno, entonces, total de que se supone que los datos que me dio, según las cuentas, la delegación de Mezcal es la única que se reparó después del 20 de enero, según las cuentas. Entonces… ¿Y eso se cumplió el… o sea, teníamos un estimado de menos para cada… De hecho, hicieron de mano, mano me abre acá el proyecto de lo que se había solicitado. Bueno, obviamente el regidor está un poco desubicado de cómo se funcionó. Hicimos un proyecto en base a todas las solicitudes de las personas en cada delegación. Entonces, me di o nos dimos a la tarea con personal de las delegaciones o el mismo delegado en su conjunto. Íbamos camino por camino, obviamente con las solicitudes ya preestablecidas del camino fulano, por decir, en el capulín. También, bueno, de este punto a este punto hay que reparar lo más dañado y todo lo demás como se estaba registrando en una base de datos en el AutoCAD o DWG. Y, pues, se hizo un concentrado en cada delegación. Ah, pues, en este se ocupa reparar este y este y este camino y tiene estas condiciones, son empedrados o son para rehabilitar con material de banco. Y, bueno, se hizo todo el proyecto, se presentó aquí en esta sala, en dos ocasiones. Entonces, bueno, quedó en sí el proyecto, se presenta también en el Consejo de Desarrollo Rural. Y, pues, a la fecha yo no he sabido que cómo está el proceso. Sí, nos perdimos un poco, obviamente también por el COVID en cierta parte. Pero no sé, ahorita dónde en las maquinarias, como le voy a comentar la comisión pasada. Y, bueno, esta información, pues, yo creo que no es mucho. Lo que se hizo son dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, doce, dieciséis, dieciséis kilómetros aproximadamente. Bueno, no hice la cuenta. Sí, es nada más para que estemos enterados de lo que se ha hecho. Y, no sé si nos vio por ahí, se envió un oficio. En el oficio que mandamos, también le mandamos unos formatos para que sean llenados. Son parte como de una bitácora para que ahí se establezca quién es el… quién recibe la maquinaria, en qué delegación, en qué punto está, las coordenadas. La persona que solicita y se va a anexar la copia de la credencial del INE de la persona que solicita y tiene que firmar el documento donde está recibiendo el apoyo del ayuntamiento. Como parte, pues, obviamente viene del gobierno del estado el apoyo de la maquinaria, pero por parte del municipio tenemos lo que es el diésel y los operadores, es correcto. Entonces, por eso es el interés como comisión de saber qué estamos haciendo y a quién estamos beneficiando, ubicación exacta, que quede bien establecido. ¿Para qué? Para que en un momento dado, por transparencia, por cualquier medio que se busque información, tenerla correcta y bien hecha. Y bueno, no sé si, nomás como dato, voy a hacer la sumatoria, porque obviamente lo de San José… No, para eso nomás es un informe básico, ahorita. Se va a citar el día 20, bueno, el día de la comisión pasada, no recuerdo exactamente. Voy a revisar los oficios para… en dos meses nos tiene que presentar la información en los formatos enviados, dónde se trabajó, cuánto se avanzó y, bueno, pues, cuando menos saber dónde se está trabajando, porque el proyecto en sí, el que se hizo, pues, ya no… creo que ya no se respetó, porque en Tepatitlán tenía ocho kilómetros nomás de los que se habían solicitado. Personalmente fui y visité algunos caminos que, pues, la verdad, estaban mejor que la carretera que tenemos a San José en pedazos. Entonces, ¿para qué metas maquinaria ahí? Yo no entiendo, pues, las formas. En cierto punto lo hablo claro, igual de frente a la cámara, porque la verdad no se vale que se estén haciendo o direccionando a lo mejor. Posiblemente me equivoque, pero en base al plan que se tenía, pues, ya no… se desfasó. Entonces, no sé qué andan haciendo. Así textual. Y, bueno, pues, nada más quería presentarles. Igual quieren darle una ojeada a la información que nos envía. Si es textual. No sé qué piensan, qué opinan. Adelante. Yo, bueno, entiendo que este informe es un… algo muy general. Sí. En coincidencia que mi idea es que este inventa como responsable de estar bien y de este trabajo, para que nos dé datos certeros y, además, no responda a los productos certeros. Sí. Pero, bueno, haciendo… Hablando de este año, yo creo que es para que nos demos cuenta de que no se está avanzando, como lo habíamos programado, porque, como tú lo mencionas, aquí se presentó un proyecto con un estimado de metros a trabajar y, obviamente, quedamos que cuando llegamos a la solicitud, si la máquina estaba en tal lugar, pues, que se atendiera de una vez, ¿no? Sí. Y que eso pudiera alargar el tiempo, pero siempre con un tanto de ansia. Ahí se las máquinas, así en intervención, con sus mancherías y así, inclusive. Entonces, pero yo, para que sea puntifera esta reunión, creo que, eh, pues, debemos tener que preguntarnos cuándo le vamos a pedir cuentas, o a la máquina estaba en la sesión anterior, que cuando llegamos a la sesión anterior, que nos presenta eso, y no nada más que nos presente, o sea, el chiste es no querer ni nos diga si es su cargo y pelear, o si la degarla, o no. El chiste es que nos presente, que nos den motivos, por qué se hizo eso, por qué no se hizo eso, y tomar soluciones, por qué se hizo eso, porque, pues, esto del COVID nos ha cambiado todo. Así es. Y, por lo tanto, además, quedó una bolsa, quedó muchísimos empleados, que no tuvieron que tratar de ir, porque no tuvieron que tratar de ir, porque no tuvieron que tratar de ir. Claro, claro. Entonces, pues, es lo que necesitamos saber, y, pues, para que se vea esto, ¿no? Sí, de hecho, por acuerdo de la comisión, se quedó que a los dos meses de cuando se le llegara la información a la jefatura, nos presentara la información en los formatos que se presentaron, que se enviaron, para la comodidad de ellos también, y no estén ahí batallando. Entonces, es muy sencillo, muy técnico, es un formato muy sencillo, donde dice, el día de hoy, pues, nos trabajaron en tal punto y se avanzó tanto, en tal punto, tanto. Pues, no le veo mayor trabajo a eso. ¿Cuánto fue en el informe que nos mandaste? Allá estuvieron, de hecho, desde… ¿Cuándo fue? En noviembre, cuando se presentó ya el proyecto en sí, andaban en Tecomatlán y Milpillas. Entonces, pues, ya cuando nos… yo creo que fue en enero, si no mal recuerdo, el último informe que nos presentó y todavía estaban allá, y no sé cuánto más estuvieran allá, porque el pronóstico era menos tiempo, creo que se entretuvieron un poco, por a lo mejor los camiones que no tenían el material, según me comentaron, pero igual. Y posterior a eso, posterior a eso ya se movieron a Mezcala y según hay 22, 22 kilómetros se hicieron en Mezcala desde enero a la fecha, entonces, pues, realmente no es… pues, no sé, son muchos meses y igual en las secas, pues, se había aprovechado mejor. Obviamente también hubo detalles de maquinaria que falló, pero pues, hay que juntar al equipo. Y cual comento muy abierto, ya en el consejo les dije que no juntaran los dos módulos juntos, bueno, es un módulo, perdón, pero que no juntaran los dos motoconformadores en una misma delegación, porque se iban a hacer bola nomás, y pues, así pasó, al parecer. Entonces, no hay camiones suficientes, no hay para dónde mandarlas, o sea, no te puedes acomodar, y pues, no sé qué hicieron a la última, que andaba todo junto y de todos modos comentaban los delegados, pues, oye, ¿dónde está la maquinaria? Pues, yo no sé, si no saben ustedes que las traían, pues, que se las llevaron para un lado, que se las llevaron para el otro, bueno, no sé. Entonces, yo creo que como comisión de mi parte, no sé si lo vean a bien, yo creo que hay que tomar a lo mejor otra vez la iniciativa de empezar a ver dónde están, cómo están funcionando, y pues, si nos piden cuentas, pues, a ver cómo está el asunto, porque, de plano, si nos preguntan a quien sea, van a decir, oye, las máquinas, dónde están, pues, buenas tardes. ¿Qué opinan? No sé qué opinan. Los compañeros, como presidente, sí deben ser, pues, parte de, no obligaciones, de, es parte de los trabajos, oye, ¿qué está pasando con las máquinas suficientes y de los camiones siempre, dónde están? Oye, andan trabajando, pues, no sé dónde. ¿Puede ser el ministro? ¿Se supone que los ha producido a desarrollo rural? Mandaron uno a obras públicas y los otros sí andan en desarrollo rural, pero no sé dónde están las máquinas actualmente. Bueno, creo que me mandó un último oficio. Sí, sí hay, sí están trabajando. ¿Pues eran, cuáles? Eran, eran, se supone que eran tres y uno. ¿Puede ser el costo de desarrollo rural y uno de esos días? Pues, según yo, si están trabajando, nomás no sé si andan aquí, yo creo que andan aquí en Tepa. En algún momento escuché que, cuando estaba la, la situación del vertedero, en algún momento los destinaron para allá, no sé, ahorita, la verdad. Así que… A ver, yo quiero comentar, al no ser nosotros ejecutivos… Es correcto. Obviamente, de repente no tenemos los datos, pero tenemos quien ejecuta y quien debe llevarse el proceso. Así es. Entonces, aquí es, mi pregunta es, si tú le hagas 100 días a la gente, ¿es la verdad de la parte o tampoco? Es, eso es lo que la verdad. Es. Es lo que quiero usar. Obviamente, debe llevar un registro, un control. ¿Lo llamo? No, también para decir, oye, también está aquí. A ver, entonces eso es muy importante. Entonces, ahí es lo que sí tenemos que apretar. Digo, y como comisión hemos pedido en su momento la información, hemos solicitado la información. Pero es, bueno, nada más presenta en tal lado, por decir, aquí están los datos así presentados, textual. San José, Santa Cruz, Las Hormigas, metros, 10.193, coordenadas, nomás coordenadas. Pero con los formatos que… Y aparte, pues no sabemos cuántas horas de máquina, no tenemos esos datos. ¿Cuántas horas trabajó en este punto? ¿Cuántas horas trabajó la motoconformadora? El vibro, si hubo pipa, retros, etcétera, camiones. O sea, hay algunos datos muy vagos, está muy escueto, vamos, por eso se hizo el otro formato, que igual no somos ejecutivos, pero bueno, pues lo implementamos como tal y ya nos va a dar ahí, ok, el día fulano de tal y traen horómetro, creo que se los mandan hasta por una foto. Inicia, por decir hoy, ok, está en mil horas, por decir algo. Entonces, mañana me mandan la foto, ah, pues son mil punto… mil, ¿qué? Serían mil seis o mil ocho horas, por decir algo, las trabajadas. Entonces, son seis punto tres, seis punto dos. Entonces, ya vas haciendo tus cuentas y muy rápido. Sí, pues de hecho ya se lo acuerda, lo mandamos, que no lo haga, pues no sé, pero creo que sí, creo que sí lo va a hacer. ¿No tenemos el derecho de decidirme? ¿O de llamar la atención de por qué no estar asustando? ¿No? Es que una vez igual, ya se había comentado eso de cuando se hizo el proyecto, le comenté, hay que hacer esto así, una bitácora bien elaborada, dónde están las máquinas para que desline también responsabilidades. Hubo varios detalles con las maquinarias, que se les tronaron mangueras, o quebraron una parte, o chocaron, o etcétera. Igual la información llega por correo. Y este… pues no, ¿qué quién era el responsable? Pues que yo no, que yo sí, pues no sé. O sea, ya andaban como dimes y diretes, sacándole, pues yo no fui. Y pues como no hay un documento firmado donde, por decir, si está en la delegación y fulano de tales se la ha encargado, obviamente es desarrollo rural, y hay un supervisor que es Pedro, creo que don Pedro, y lo puso el Consejo de Desarrollo Rural. Entonces, él tiene que estar al pendiente en conjunto con el otro. Él va a supervisar, no sé, organizar, o agendar, o lo que siga, pero no sé cómo están funcionando exactamente. ¿Espercibo esas broncas? Se supone que esa es la última voz, vamos. No, sí, pero ¿qué le hace al respecto? Pues yo comenté con Javier, ¿se llama? ¿Cómo estás? Se me olvidó ahorita. Sí, con el señor así alto, el presidente del Consejo, y dice, no, pues, dijo, como presentarse el proyecto está muy bien, no sé en qué vayan tampoco. Entonces, y dice, yo no me quiero meter en tanto lío, dijo, hay que le echar para adelante, ah, pues bueno. Honestamente, pues el Consejo es para eso, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que también podemos nosotros hacer un llamado al Consejo, el Consejo me puede seguir bien. ¿Se supone? ¿Qué no? ¿Qué no? No, llamar la atención, hacer un llamado al Consejo para que ellos recule. Sí, o sea, llamar la atención, hacer su llamado para que ellos recule, porque pues es una función del Consejo, ¿no? que este, que ellos, pues ahí se presentan el proyecto, ellos avalan, ellos son el medio entre la ciudadanía y el gobierno, el gobierno, entonces, por eso nosotros podemos exhortarnos a ellos a que, de alguna manera, de alguna manera, reciban, a quien ejecuta, entregue su nombre. Entonces, mira, ahí va, la información, que es un paso importante, que sí estén trabajando y que trabajen bien. Mira, aquí tenemos, ya para cerrar, yo creo que va a ser lo mismo en todas las, falta que esté bien supervisado y que estén al pendiente de qué están haciendo y cómo están funcionando para que no haya broncas. Nomás un comentario, aquí me mandaron esta información donde dice que son 13.250 metros reparados y pues yo fui a Pegueros y resulta que tenemos rehabilitados 25.933. Obviamente, la delegada de Pegueros es la que me da la información y lo tengo por coordenadas ubicado en el autocad, entonces, pues no me cuadran ni los números. Entonces, no sé cómo está funcionando esto. ¿Y si esa información que nos hicieron llegar está actualizada? ¿Esta? ¿Esta la mandaron al implan? ¿La mandaron al implan? Al implan. ¿Y si no estaban todos completos y porque no estaba la persona embargada? ¿Con qué fix? Esta es del recibido el 29 de junio, hace 15 días. Nomás me estaba esperando porque de palabra, bueno, de comentario en el WhatsApp nos puso que nos iba a mandar la información, pues ya pasaron más de 20 días. Vamos. El oficio está fechado del 26. Sí, ya. Vamos. Pues al final, pues de mi parte, eso es básicamente eso. Yo creo que esperamos, como lo comentaba Gustavo, para hacer la otra reunión ya con ella aquí, para la próxima, bueno, más falta como un mes y fracción, yo creo. ¿Vas a visitar los formatos que dice o no? No, no más a Imelda para, con los formatos ya que se le enviaron para que nos dé la información correspondiente. ¿También ya tiene, ya nos puede traer información cristalina? Ah, pues ya ven, el formato está bien elaborado. ¿La información actualizada? Sí, porque de hecho esto, pues no sé, digo, me motivan a muchas dudas, porque de hecho, estuve revisando cosas y no, no sé, y no voy en contra de la situación, a lo mejor es que se coordine como al 100 y dale para adelante, pero con la organización de la información adecuada, creo que es lo que falta ahí, no sé si no le llega a la secretaria, pero pues si no estás al pendiente de lo que están haciendo, pues entonces, ¿cómo revisas lo que no sabes? Así textual, entonces hay que ver que, buscar el cómo sí, vamos a ver qué procede, igual como dicen, a lo mejor apretar las tuercas para que se esté canalizando la maquinaria para donde se ocupe y que estén al pendiente, porque si mandan la maquinaria, no hay en camiones o no se organizó con la gente el material, pues están ahí sentados los operadores sin hacer nada, ¿qué hace? Entonces no se avanza, este no está al pendiente, que falta esto, a ver cómo, de dónde lo gestionamos, cómo le hacemos para que esto avance, pero yo sí fui varias veces en su momento, ya noviembre, diciembre, y pues que yo era el mitotero, y dije, ahora resulta que porque voy a ver ando de mitotero, pues si están las máquinas paradas, las estoy viendo, y pues resulta que son puras broncas y pues no sé yo qué sigue, o sea yo trato de ayudar, es mi forma, me gusta involucrarme, no soy operativo, pero me encanta andar en medio y que funcionen las cosas, ¿no? Pero a veces como que les estorba uno, yo no sé, ¿qué pensar? Pues por ahí, pues igual, creo que continuamos ya con el orden del día, eso lo dejamos así, esperemos para mes y resto, que nos pase la información, ya se va a enviar otro oficio, se va a mandar el oficio donde se hace la invitación para que nos pase el dato, a ver cómo van, y igual nos aclare las dudas de todo este asunto, ya ver cómo vamos con eso. Y bueno, el punto que sigue es el punto número cinco, puntos varios. Yo tengo un comentario, me enviaron un oficio del área donde están construyendo los cunicultores, el rastro de cunicultores. Y bueno, básicamente es, me lo envían de Secretaría Particular, no directamente de Desarrollo Rural. Y me lo pasan tal cual, entonces, pues es una notificación básicamente de dos cartas, la número 300 y la 301, así como un convenio específico de adhesión al programa, a los conceptos de apoyo, y son dos nada más, los dos conceptos son con el mismo nombre, infraestructura para sacrificio y transformación, uno por 700 mil pesos y otro por 300. básicamente es de conocimiento, no tenemos mayores datos, aquí vienen algunos solicitudes y bla, bla, bla de lo que son los proyectos, ya ven que había un proceso donde supuestamente aquí en Tepatitlán había empresas capacitadas para hacerlo, creo, por ahí, no sé si se recuerdan. Entonces, creo que se hizo la licitación, o sea, de voz, yo no tengo documentos a la mano, entonces nada más quedó él, de hecho creo que hubo una reunión aquí en la sala y bueno, pues por ahí, no sé, ya desde ahí para adelante también como lo manejó de pronto obras públicas y luego después se lo pasaron a desarrollar pero la jefatura, nosotros como comisión pues nomás nos ha llegado este de conocimiento, no tenemos, no nos hemos involucrado pues como tal ni en la toma de decisiones ni mucho menos, entonces ahí pues nada más era, es informativo, no es porque está en trastas, se mandó pues información de que vino, bueno, son como los contralores del del Estado a revisar y va al 85% el proyecto, nada más. Y otro punto que no se había agendado, aquí me envió otro oficio, este viene con copia, donde dice que se ha comenzado la rehabilitación de aproximadamente tres kilómetros en la cebadilla y puerta de Aguacales, Jaramillos, en el cual se trabajó con la motoconformadora 643, la retroexcavadora 647, el biocompactador 645, camión pipa 649, los camiones volteos, ahí están, 415, 648, 669, estuvieron llevando viajes de material, cuántos no sé, cuántas horas trabajaron tampoco, cuántos días tampoco, o sea, nomás se le dio mantenimiento, no sabemos más, ese es oficio textual, así viene, dirigido a Nena con copia para un servidor. A la par, la motoconformadora 644 estuvo laborando en la rehabilitación del camino principal de la comunidad de San Diego, rehabilitando aproximadamente 1.700 metros, posteriormente se trasladó la motoconformadora 643, el biocompactador y el camión pipa al camino principal de la comunidad de La Manga, donde también se estuvo apoyando con los camiones volteos para viajes de material. Entonces, se supone que estos datos, o sea, estos caminos ya salieron una hora después y los que estaban rezagados, pues no sé dónde están, porque aquí tengo yo el dato, Tepatitlán, de Tepatitlán nada más eran 8.811 metros lineales por solicitudes, yo llegué a Desarrollo Rural, me dan esa información, yo la recabo y se revisan los caminos a rehabilitar, uno era Lagunilla, las juntas de arriba, los sedazos, Estepa, mi mesa del guitarrero, entonces acá está, no lo había leído de hecho, están atendiendo La Manga, la Comedia de Ciego, o sea, no son, o sea, las solicitudes que tienen ya tiempo no se han atendido, entonces no sé por qué estos caminos, no los conozco estos caminos, por nombre, posiblemente pasé por ahí, no sé, y bueno, sigue el dato, los charcos, Lagunillas, aquí sí ya hay uno, que son mil metros nada más, los que había que rehabilitarse de ahí, Lagunillas con dos días terminan, entonces ahí anduvieron desde no sé cuándo, porque no tiene dato, o sea, me preocupa que se dé una información y la realidad no sé si sea de la misma, desconozco, yo no quiero entrar en tanto rollo, pero sí me preocupa que no se le dé atención oportuna a las personas que solicitaron hace dos, casi dos años. en tanto rollo, ¿por qué nos atendieron estas solicitudes y la atención o la alimentación de su forma a la promulgada? Hay que ver la justificante con la venta, si tenemos solicitudes de estos caminos y estás diciendo que aquí en el informe ya estás diciendo que por nosotros o a la venta de su forma, así es, yo creo que debe de haber alguna situación, porque de hecho sí me tocó y pues a mí me dio risa, la verdad, uno como servidor público, obviamente no somos operativos, operativos se involucran, llego a desarrollo rural, estos son los caminos, fulanos, bla, 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 incluso hasta con nombres de personas por las solicitudes, entonces llego a un punto donde creo que eran los charcos, llego más para allá y unos caminos en excelentes condiciones y los tenían registrados como a rehabilitar. Y dije, bueno, ¿y eso cómo lo van a rehabilitar? Si están, tenían unas arboledas por los lados, el camino al 100, digo, pues, y son nada más cuatro, en ese punto había tres, cuatro predios y el camino, pues, que tú digas, no estaba así como que qué malo, no, estaba regular y donde tú ves esos caminos en pésimas condiciones, pues, entonces, cómo está el asunto, según íbamos a priorizar, pero también reconozco que no vamos a andar como las gallinas picando aquí, picando allá, si estás en una delegación, pues de una vez dale, aunque se atiendan a las solicitudes y luego los que salgan ahí mismo, pues que les den por delante, no hay problema si se entretienen otros 15, 22 días, pero que se termine ahí, dice, bueno, ya le di una buena rehabilitada a todos los caminos de esta delegación, ahora la que sigue, pero con ganas, pero yo veo que, pues, no sé, me desconcierta mucho las situaciones, pero bueno. así es, y esperemos, va a ser mes y medio, esperemos que sí nos puedan acompañar todos para darle seguimiento a esto, y yo creo que, pues, es en bien de la comunidad, lo que realmente se está comentando, yo no le veo más, no digo, no soy tan dijo, que no soy de muchas palabras, pero yo creo que en concreto es trabajarle por la comunidad, que es lo que, para eso estamos, y yo creo que, ¿qué más tenemos de pendientes? ¿Un punto que tengan? ¿Un comentario? Este es el parte de acá, sí, el punto número seis, es la clausura, y siendo las 10 con 49 minutos, este miércoles 15 de julio del 2020, estamos por terminada esta decimosexta sesión de la Comisión de Desarrollo Rural. Muchas gracias. Gracias.